¿Algunas palabras que le quieras brindar a toda la gente que ahora te va a ver jugar aquí en Venezuela? Sí, claro, primero que nada agradecido por esta oportunidad que es venir acá. Es un gran equipo. Lo que estaba viendo de la afición, partido a partido, está lleno. Agradecerle y seguirlos invitando a que estén acá apoyando al equipo, que para nosotros es una gran motivación. ¿Cuáles son tus rivales a vencer ahora en el Tensura 2015, tanto en el Ascenso MX, que son 13 jornadas, y en la Copa MX? Sí, claro, todos los equipos son diferentes, son importantes. Yo creo que va a ganar el que haga mejor y de todo en la cancha. ¿Qué opinas del procedimiento que te da la gente ahora, que quizá te va a ver en la prensa escrita, en empresa, en los medios como Radio y Televisión, que te va a escuchar, de que hablen de ti, que vienes de León, eres originario de Monterrey, y que estás aquí en Zacatecas, cerquita de tu casa? Sí, claro. Bueno, lo principal yo creo que es demostrar, ¿no? Demostrarle a la gente, demostrarle a mí mismo, que ojalá sea un buen año, demostrarle a la gente, partido a partido, que uno viene con todas las ganas de poder triunfar en esta ciudad. Ok, muchas gracias. Gracias.